Hay algo que tienes que saber si quieres venir para Estados Unidos o en especial este estado de Utah. Voy a tratar de que mis palabras sean muy cuidadosas y de que logres captarme, de que logres entenderme con mucho respeto, pero con mucha sinceridad también. Hay que dar gracias a Dios cuando tenemos trabajo y hay que dar gracias a Dios cuando en un sitio hay prosperidad económica, cuando en un sitio podemos realizar nuestros sueños. Vamos a explicarle algo al principio para abordar el tema. Entiendo y sé que muchas personas, por ejemplo Latinoamérica, le gustaría venir para Estados Unidos a realizar sus sueños, cosa que se le hace muy difícil en su país de origen. Por ejemplo, a muchos no se pueden comprar un carro, con ese sueldito de 200 a 300 dólares en algunos países latinoamericanos es súper complicado adquirir las cosas. Se puede hacer, claro que sí, pero es complicadito. Más no imposible, óyeme bien, imposible porque yo vengo de Venezuela, de un país donde ahorita los sueldos tienen muchos años que están por el piso. Sin embargo, hay oportunidades en ciertas partes y dependiendo de lo que tú hagas, puedes generar ingresos, puedes vivir bien en Venezuela, dependiendo. Y así como se puede vivir bien en Venezuela, en algunas partes y pocas personas, se puede vivir mucho mejor en muchas partes de Latinoamérica con un trabajo estable, con una carrera también. Pero el sueño de muchas personas es venir para Estados Unidos, obviamente porque aquí se genera más dinero en tan poco tiempo. Pero ese es el detalle. Ese es el detalle que les voy a explicar en este video, que muy poca gente lo dice en las redes sociales, muy poca gente lo habla, como yo te lo voy a explicar ahorita. Espérate para que logras entender. Quiero explicarte el trasfondo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, viéndolo a este punto de vista, vamos a echar otro retroceso. Yo, por ejemplo, yo cuando trabajaba, tenía como 18 años y obtuve mi primer trabajo, yo venía de escasos recursos económicos y yo no tenía, en mi familia no había mucho dinero, comíamos mal y todo eso. Y cuando tuve mi primer trabajo, yo mi primer sueldo lo vi como que, ¡ay, grandioso! Agarré mi primera tarjeta de crédito y me empeñé, como ustedes no tienen idea, duré. Y eso que las deudas de Latinoamérica no son como las deudas aquí, para allá voy. Bueno, y me empeñé que no sabía cómo salir de ellas, pues. Inexperiencia, inexperiencia. Entonces, bueno, me costó salir de ese proceso, aprendí a los golpecitos, pero logré salir poco a poco con el tiempo. Imagínate si yo hubiera tenido esa edad de 18 años aquí en Estados Unidos. Ah, bueno, imagínate con mi inexperiencia, con mis ganas de tenerlo todo rápido, porque venía de bajos recursos. Imagínate si yo hubiera estado con esa edad aquí en Estados Unidos, con todos los beneficios que tiene el país. Bueno, yo creo que ahorita en mis 40 años yo todavía estuviera pagando unas deudas que creo que nunca se iban a acabar. Creo o quizás no estuviera ahorita hablando con ustedes. Ese es el punto central que quiero que me capten. Ese es el punto que quería entrar. El estado de Utah es uno de los principales estados, comparado con todo Estados Unidos, para que lo sepan bien, comparado con todo Estados Unidos, con problemas en donde las personas no solucionan sus necesidades, sus inconvenientes, de la manera más sana. Estoy tratando de abordar palabras suaves. El estado de Utah, señores, es el estado en donde las personas no logran centrarse muchas, gran porcentaje, en que sus problemas se pueden solucionar, sino que buscan una salida rápida para que eso se acabe. No sé si bien logro explicarles de la manera más suavecita. No quiero dar palabras fuertes por el tema de que se sancionan muchas cosas en YouTube. Hace unos días, unos días, y ahorita, y lo pueden buscar por TikTok, por Google, por Instagram, búsquelo por TikTok, más rápido. Una madre decidió irse con sus tres hijos. De esta presencia física hacia otra parte que digamos que nadie ha visto todavía. Vuelvo y repito, estoy cuidando mis palabras. Y así como ella, investigué en internet y el estado de Utah, nada más el año pasado fueron más de 900 casos aquí, señores. ¿Sí? 900 casos aquí. Y hay una línea de emergencia en donde atienden a las personas. Y el año pasado se reportaron en esa línea de emergencia más de 100.000 llamadas de personas que se sentían mal. ¿Sí? Vean la cuestión. Y eso viene pasando desde hace muchos años atrás, según las investigaciones que hice, desde los años 1980. Y quién sabe si más allá. Cada año va incrementando más esa cifra. ¿Qué pasa? Comparado con todo Estados Unidos. ¿Sí? Muchos pueden atribuir eso al clima aquí en Utah. Muchos pueden atribuir eso a cuestiones sociales, a religión. Muchos pueden atribuir eso. Yo lo atribuyo. Yo, entre otras cosas, todo tiene su sumatoria. Pero yo lo atribuyo, parte de eso, a los compromisos sociales que uno tiene aquí en Estados Unidos, a querer más, a querer obtener todo muy rápido. Porque cuando tú intentas obtener todo rápido, empiezan las presiones internas de nosotros mismos por querer pagar las cosas, por trabajar más, por dedicarle tiempo a que mañana la cuota se vence y si no la pago me quitan el carro, me quitan la casa. Y todas esas cuestiones que uno tiene aquí adentro, a uno lo van a hacer sentir mal. A ti te harías sentir mal. Imagínate esto que te voy a explicar. Ahora, trato, como te dije, de cuidar mis palabras. Trato de ser lo más bonito posible en este video. Imagínense esto nada más. Yo, por lo menos, estoy aquí en Utah y el estado me encanta. Es bonito, es muy tranquilo. En ciertas ciudades es muy tranquilo porque hay ciudades que son muy calenticas, muy fuertecitas. Pero, te soy sincero, yo, si vuelvo atrás, desde mi experiencia, no busco este estado para comenzar. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando tú llegas aquí a Utah es difícil el transporte público, complicadísimo. Y yo, por lo menos, estoy acostumbrado porque ya pasé por eso. Ya yo pasé por situaciones económicas muy difíciles, ya yo pasé por quiebras, ya yo pasé por cosas de donde estaba apretadito económicamente. Y ya yo no quiero pasar por lo mismo, pues. Y ya cuando uno se encuentra en situaciones donde uno quiere levantarse, uno busca economizar. Y una forma de economizar, cuando uno está comenzando, es agarrar el transporte público, es reducir los gastos, reducir los gastos. Y el transporte público, gracias a Dios, te sirve para movilizarte, para ir a trabajar, regresar y comprar tu carrito más adelante. Tú vas reuniendo sin necesidad de empeñarte mucho. Puedes empeñarte, claro que sí, pero a un nivel bajo. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Por qué no recomiendo el estado de Utah para, aparte de lo que les estoy explicando atrás, ¿por qué no recomiendo el estado de Utah para comenzar? El transporte aquí es pésimo, pésimo. A juro tienes que comenzar con un carrito, señores. A juro, a juro, a juro, a juro. Entonces, yo diría, y siempre lo digo en mis videos, que es preferible que las personas cuando digan, voy para Estados Unidos a trabajar. Bueno, piensa bien para dónde vas a ir, averigua, busca en internet, qué estado me conviene, donde, por ejemplo, yo pueda acceder al metro, al autobús, al transporte, al taxi, al carrito, de manera fácil. Y sea algo céntrico y el carro lo compre progresivamente. Que no dependa del carro 100%. ¿Por qué? Porque te puede pasar lo que pasa aquí en Utah. Mira, fuera de eso, una casa aquí en el estado de Utah es mucho más cara que Estados vecinos. Una casa aquí te vale entre 700, 800 mil dólares. Algo bien bonito y en lugares muy tranquilos. Hay casas baratas aquí en Utah, sí, casas muy baratas. Pero los lugares no son muy tranquilos que digamos, muy sanos. Para que tengas una idea de cuánto cuesta una casa, que ya yo les he explicado en otros videos, una casa regularmente económica te está saliendo alrededor de los 700 mil a 800 mil dólares. Ponle 800 mil dólares. Tienes que comprarte un carro a juro aquí cuando llegas a Utah y un carro económico por un dealer. O bueno, ya cuando la persona tiene tiempo aquí en el estado quiere sacar un carro nuevo. Vamos a ponerte un carro regularmente barato nuevo, unos 60 mil dólares. Vamos a poner 50 mil. De los 800 de la casa más 50 mil dólares, ahí tienes 850 mil dólares de deuda. Eso es sin meter comida, eso es sin meter ropa, eso es sin meter el mobiliario que tienes que comprar, eso es sin meter los seguros de la casa, del carro, seguro personal. Eso es sin meter que aquí hay cosas que uno adquiere, que si teléfono, renta básica, mustico, siempre sale algo que uno quiere y de repente uno no se da cuenta, pero adquiriendo todo eso poco a poco, cuando nos damos cuenta nos montamos en una deuda de más de un millón de dólares. Y no es una deuda de un millón de dólares para hacer negocio, es una deuda de un millón de dólares personal. Imagínate entonces tener un millón de dólares en deuda y que tengas un sueldo básico, aquí son 2 mil a 3 mil dólares, cuando tú no sabes hacer casi nada. Imagínate que tengas un sueldo de 5 mil dólares. Hay gente que gana mucho dinero, claro que sí, bastante, pero es otro tema. Son artistas, son empresarios, son ingenieros, X cosas. Pero supongamos que tengas un sueldo entre 2 mil a 5 mil dólares. Teniendo un sueldo de 5 mil dólares, por 12 meses, que es un año, son 60 mil dólares. A eso tienes que quitarle los taxes. A eso tienes que quitarle los taxes, los servicios, todo lo que tú consumes en el año, igualito no te va a rendir el dinero. Si tú adquieres deudas grandes. Pero si tú eres una persona que ya ha pasado por experiencias malas, de endeudamiento y ha tenido vivencia de este tipo, yo estoy seguro que tú vas a querer la mejor, tú vas a buscar la manera de ahorrar. Y tú vas a buscar la manera de buscar el sitio más barato. No importa lo que digan los demás, no que no seas pichirre, que no seas demás. Mira, lo que tienes que cuidarte, y este video te lo hago con firmeza, lo que tienes que cuidarse es tu parte emocional. Vuelvo y repito, estoy tratando de todas mis palabras. Tu parte emocional, tu parte de adentro, que te sientas bien contigo mismo, que estés pagando servicio, que estés pagando casa, y no sea tan apretado. Que tú te sientas que al pagar todos tus bienes y servicios, te quede dinero. Te quede dinero, porque aquí en Estados Unidos, la presión más grande es pagar todo lo que tenemos, lo que hemos adquirido a través del tiempo. Son deudas, señores, que nunca se acaban. ¿Por qué? Porque queremos agarrar todo rápido. Yo a veces paso manejando por aquí y veo casitas de gringos humildes, bien bonitas, y yo digo, esa casita debe valer barata. Yo digo, esa persona debe ser feliz, esa persona a lo mejor no tiene muchas deudas, y yo creo que es así. Y si yo me pongo a analizar los casos de las personas que tienen éxito aquí en Estados Unidos, vamos a ponerte el caso de Elon Musk, que es el hombre más millonario aquí en Estados Unidos, bueno, debe haber otros más. Y él lo relata, que él cuando comenzó aquí en Estados Unidos, él alquiló una pieza súper barata, súper barata. Él se bañaba en una parte económica, supuestamente él alquiló una pieza donde no había baño, y él se iba de ahí para otra parte a bañarse para ahorrarse dinero. Y ve lo que es ahorita. Claro, él estaba enfocado en su programación, en estudiar, en aprender, pero él decía que sus gastos principales eran para invertir, para ahorrar. Y cuando estaba el dueño de Amazon, Besos, creo que se pronuncia así, el dueño de Amazon cuando él comenzó, bueno, cuando él ya tenía cierta cantidad de dinero que su empresa había crecido, hay un video por ahí en internet en donde un periodista le pregunta, mira, ¿y por qué tú todavía tienes este carrito viejito? ¿Por qué todavía tienes este carrito y no lo has cambiado? Si eres el hombre que ya eres rico aquí en Estados Unidos. Y él decía, me gusta mi carro, todavía no siento la necesidad de cambiarlo, estoy cómodo, me lleva y me trae. O sea, ve lo que te estoy diciendo. El hombre, los hombres inteligentes, las mujeres inteligentes, buscan la manera de que su dinero sea invertido y sea utilizado en el momento correcto. Y esa es una de las cosas que mucha gente no sabe cuando viene para Estados Unidos. Cuando viene para Estados Unidos, nos dejamos envolver por todas las cosas que hay aquí y nos damos cuenta que no tenemos salida. No tenemos salida, o nunca puedes salir del país, o nunca puedes acabarte de las deudas. Nunca te vas a sentir bien contigo mismo. Esa es la otra cara que nadie dice. ¿Puedes tener todo aquí en Estados Unidos? Sí, claro que sí. Puedes tener la bendición, pero sabiéndolo utilizar. Muchos en nuestros países latinoamericanos queremos tener todo, pero no lo tienen. Y aquí lo tienen, pero después no lo disfrutan, o después no se sienten cómodos porque tienen cosas que ya no lo pueden entregar, porque si los entregan le dañan el crédito, si los entrega es peor porque le ponen multas increíbles. Entonces, las personas que no han pisado a Estados Unidos o que la están por pisar o que vienen para acá o X, piénsenlo bien, analicen a qué vienen, a qué vienen y administren su dinero para que no pasen por lo que ya otros están pasando y busquen un lugar bueno a dónde ir. La prioridad es ahorrar dinero, economizar, ¿ok? ¿Ok? No es por mala intención, lo digo de buena fe, no es que el país es malo. Pienso que la gente abusa de lo que se da. Pienso que la gente no sabe aprovechar las bendiciones que se dan porque muchos países quisieran tener la economía que tiene Estados Unidos. Bueno, nos vemos chicos, nos vemos en otro video o cualquier cosa, los espero en los comentarios. Como les dije, traté de cuidar las palabras, ser lo más bonito posible en lo que estoy diciendo. Hasta luego. Bye.